martes 2 de mayo arrancamos con un vídeo nuevo te quiero mostrar cositas que me quedé de todo lo que entró en estos días en estos últimos 15 días y conseguí algo que realmente es digno de hacer un vídeo especial pero bueno vamos a mostrarlo en éste empezamos con este vídeo conseguí una copia muy buen estado de rubén blades buscando américa acá trae desaparecidos que es un tema que me parte la cabeza entre otros no está todo el disco bueno nada tenía ganas de tener este disco y siempre lo dejo pasar y esta vez lo retuve es un discaso buscando américa de rubén blades de chico huarque una edición brasilera primera edición está dedicada pero bueno es inconcebible esto también los grandes sucesos de chico huarque bueno como les mostré anteriormente retuve los tres discos que que mostré en ese vídeo el de tantor el de sacramento que es tremendo este disco lo recomiendo si no sé si está en spotify seguramente youtube está se puede escuchar es muy bueno realmente vale la pena y la perla del año de los cuatro años que estoy con esto lópez jorge lópez ruiz jazz argentino les voy a dejar el final del vídeo en vez de la cortina le dejo siempre un pedacito de este disco nada lo encontré estaba en un altillo una gente que se mudó una casa nueva y en el altillo habían dejado discos y la verdad que había varios discos pedorros pero entre ellos había cuatro o cinco puntuales muy lindos y bueno los compré el estado de esto es mint está esto tiene 62 años desde el año 61 es el primer disco de lópez ruiz es una locura en serio esto es el estado mira te voy a mostrar cómo está el disco es una cosa de locos o sea no puede aparecer así realmente vienen marcados vienen con algún problema está nm en serio está locura obviamente le pegué una lavada tuve tres ofertas para para sacarme este disco la verdad no quiero venderlo es un disco que vale vale una plata importante pero sabés que lo guardas y es lo mismo lo tenés ahí es como tener plata guardada es un disco que en disco se vendió el último 1290 dólares en este estado y después conseguí esto de jorge lópez ruiz bronca buenos aires es una edición alemana que ya está descatalogada salieron muy pocos en el año 2022 la edición especial el disco original de bronca buenos aires es tan caro como es y tan inconseguible nada quería tener un compañerito igualmente esto ya está descatalogado conseguí una copia de pura casualidad así que lo voy a guardar ojalá lo pueda retornar toda la vida hice un cambio de banda en fuga conseguí esta edición inglesa no es primera edición pero de segunda a tercera lo que suena esto te cae de culo la presión libras 3.25 un despelote también cambiamos la edición nacional de toto su opinión argentina y bueno entró esta americana pero tuve este disco de donna sammer que realmente vale la pena vienen todos los temas lindos de ella es un disco doble importado también me quedé con este hey lewis and the news es el segundo que tengo me encanta había publicado en venta este disco lulu canta al maestro con amores el soundtrack de una película del año 1960 y pico 67 68 nada la verdad que no le había dado chance y no se vendió es un disco que no es barato tampoco es carísimo dije a ver qué onda esto o sea lo había picado así nomás lo voy a escuchar entero me partió la cabeza es un 10 es una belleza vienen todos temas conocidísimos y la voz de esta chica es sensacional lulu canta al maestro con amor otro santo grial que te voy a mostrar hoy figuran los catálogos los va walte misa hago esto es música beat de los años 69 70 tienen solamente este disco después los primeros porque tocaban en las iglesias con un amarillo sello esto es cbs esto es inconseguible es beat pero también tiene partes de iglesias no sé lo retengo porque es una pieza de conexión más que nada pero está bárbaro como rareza está bueno bueno en el mismo lote que venía el de jorge lópez ruiz vino esta copia de piazzolla interpreta piazzolla yo pensaba que era el primer disco pero está equivocado hay tres o cuatro ep que salieron antes está grabando del año 1957 de esos ep son inconseguibles pero figuran en discos este disco es hermoso y reediciones actuales pero bueno este es el original entonces yo esto es columbia no rc victor perdón y el estado es inmaculado es una belleza está como el de lópez ruiz es del mismo lote y en ese lote también vino romance de gesta de soulet este disco es alucinante también no es fácil tampoco es imposible yo lo tuve en la mano varias veces pero lo dejé ir y esta vez va a quedar en mi colección conseguí este delton john 21 at 33 que no lo tenía edición americana en estado impoluto de mike and the mechanics también me lo que es este disco no sé si lo mostré el otro día después en un lote me vinieron el volumen 2 y el volumen 3 y el volumen 1 por supuesto con esta tapa de león jierko de usuario a la quiaca pero no me dieron las tapas del 2 y el 3 ya se las encargué a javier son difíciles el volumen 2 y 3 no aparece seguido me estaba faltando bueno como le mostré antes el de fernando hoy no retuve me lo termine quedando también porque sé que no van a aparecer son discos que no te pasa una vez en la vida de fuereiner información interior discaso cambio de calidad elton john tenía el argentino no de calidad cambio de disco y me quedé con esta edición americana una revisión de eeuu en el mismo lote de lópez ruiz venía este disco música de la tercera corriente de modern jazz quartet e invitados está inmaculado lo piqué pero no lo escuché entero el sello esto es atlantic volví a conseguir del gato barbieri yesterdays la copia anterior se la mande a mi amigo roberto nada justo vino otro pero esta es edición venezolana no es argentino es gateful edición venezolana qué hace vos querés salir en el video? no? de psico carni de jesus and mary chain este es un discazo vinieron dos copias me quedé con una una belleza este disco me gusta si franco simone lo mejor en castellano vienen temazos paisaje tú siempre tú respiro gol de geart una edición brasilera el disco se llama geart bueno esto lo mostré también el de geart también lo había mostrado pero me los termine quedando por eso de brian ferry y roxy music es un 20 grandes éxitos disco doble y también de brian ferry boys and girls otro cambio de calidad de single man edición inglesa por la edición argentina de a poquito estamos completando la discografía de elton john y el último que te voy a mostrar de brugge quartet time out discazo este lo traje de musicona si te gustó el vídeo dale like y suscribite voy a subir dos vídeos por semana nos vemos pronto chau vamos a ver Gracias por ver el video.